Gracias, muy buenas tardes, con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva, gente que nos acompaña, diputadas y diputados, antes de aprobar estas solicitudes de licencia que han hecho los compañeros y compañeras diputadas, Mayuli, Anapati, Candy Ayuso, el compañero diputado José de la Peña y el compañero diputado Fernando Levin. Me tomo estos momentos para reconocer el trabajo de estos cinco integrantes de esta decimoquinta legislatura, representantes de diversos partidos políticos que han estado a la altura de los tiempos que Quintana Roo nos exigió a todos los que hemos tenido la honrosa oportunidad de ser parte de esta decimoquinta legislatura a nombre de todos los que la integramos, a nombre del personal que aquí labora, pero sobre todo a nombre de los que confiaron en un cambio en este Estado y en esta legislatura. Creo que finalmente, más ahí de los colores partidarios, los momentos de decisión importante y trascendente que aquí ya se han expresado, lo tomamos siempre con el voto de todas las fracciones parlamentarias, de los diputados, por supuesto, también independientes. Por eso, el reconocer esta legislatura a estos compañeros que hoy parten a una nueva encomienda, a una gran nuevo reto y en lo particular les quiero agradecer el trato que tuvieron con un servidor y espero que en la medida de las posibilidades de coordinar el trabajo de esta legislatura, de la misma manera sean sentidos satisfechos con el trato que pude brindarles en todo este tiempo. Les deseo el mayor de los éxitos para ustedes, por sus familias, por sus amigos y por los quintanarruenses, porque mañana donde estén seguirán representando los intereses de todos los quintanarruenses y esos intereses no están sujetos a un color partidario, sino están sujetos a un amor por nuestra tierra que nos vio nacer o que nos acogió desde cuando decidimos llegar aquí y aquí generar nuestra propia historia. A todos ustedes muchas felicidades y éxito en sus retos por venir. Muchas gracias.